El Espacio Sideral Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Solas, partes sueltas, cuerpo astral Cés, estremes de la dimensidad Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Busca una salida Era la percepción Miran los planetas Flávia pone en la constelación Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Ritmo Ritmo Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Supernova esclosión surca en el espacio sin edad Supernova esclosión surca en el espacio sin edad